La historia de esta semana ha sido increíble, si me habéis seguido en el directo del reinicio semanal habréis visto lo impresionante que es, pero en este vídeo vamos a reunir todas las cinemáticas y diálogos que han habido esta semana y luego pasaremos por aún más, porque hay un lore que han revelado en una carta de lore que recibimos, además de otras conclusiones que podemos tomar que pintan, además de una serie de catástrofes que van a ocurrir inevitablemente, también algo oscuro está ocurriendo con el cuervo, es posible que esté recordando algo de su vida pasada como Uldren, el caso es que está cambiando y parece que para peor, así que hablemos de eso, vais a pasar como os digo primero por la historia y luego a la conclusión y a esa carta sobre Uldren. El patrocinador del canal Blazing Boost como veis ya ha actualizado sus páginas webs respecto a Destiny y sus servicios y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho casi casi, es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Habitantes de la última ciudad, la vanguardia nos protege de enemigos del exterior, pero acaso sabéis que también nos protegen de la información, sabíais que los caídos llevaron a los Vex a la luna Europa, sabíais que corrompen a nuestros guardianes con el regalo envenenado de la Estarsis y los tentaron con la oscuridad. Los mismos caídos que campan por nuestra ciudad, invitados por la vanguardia, y Cora Rey sabe todo esto y mucho más. Sus espidas, los encubiertos, la informan de todo. Sin embargo, ella prefiere dar su apoyo a estas falsas alianzas antes que a los suyos. Si sus mentiras son fruto de la malicia o de la incompetencia, es irrelevante. Lo único que importa es que yo he visto el futuro y habrá cadáveres en las calles. Que no os engañen. Se avecina una invasión. Para ganar, primero debemos recuperar nuestra ciudad. De nuevo, el camino te conduce hacia mí, joven. Esta noche interminable nos afecta a todos. Oigo los gemidos agotados de la ciudad. La oscuridad ahora trae enfermedad. Ya pocos pueden dormir. La gente oye hablar de tus triunfos contra los Vex, pero lo único que ven es este cielo oscuro. Han llegado a su límite. Algunos podrían derrumbarse. Ayudaré en lo que pueda. No me enorgullece, pero espero que todos vean que sufrimos como ellos. Espero que nos vean tal como somos. Al final, la luz siempre brilla. Pero por ahora, hay que volver al trabajo. Adelante. Con tu luz, destejes una realidad que los Vex nos han impuesto. El tapiz de su diseño se deshilacha. Pero esto no ha terminado. Laxmi asegura que, con nuestros esfuerzos y la tecnología de la Sexta Guerra Futura, podemos encontrar el origen de la noche interminable. Conozco el dispositivo que usa Laxmi. ¿No te preocupa? ¿En qué sentido? Desgasta a su usuario. Tener la conciencia fracturada en innumerables astillas para volver a unirla puede ser desgarrador. Laxmi está a la altura. Este tipo de tecnología es tabú entre los Elixni. Pero quizá la Casa de la Luz pueda ayudar. Mis ingenieros podrían mejorar el diseño y facilitarle las cosas a Laxmi. No, no. La armería negra ya nos ha facilitado suficientes mejoras. Laxmi se las arreglará, estoy seguro. Además, ahora mismo lo mejor es que Laxmi no se relacione mucho con tu gente. Sí, quizá, quizá tengas razón. ¿Qué es? Ha habido disturbios, un sabotaje en el campamento Elixni. No ha sido un simple ataque a sus reservas de éter. Alguien quería enviar un mensaje. Nuestros ciudadanos han olvidado quiénes eran antes de encontrar la seguridad entre las murallas de la ciudad. Es fácil confundir cualquier cambio con el inicio de una batalla. Pero este es el momento para la calma y la compasión. San XIV viene para investigar. Confío en él, pero está dividido entre el deber y la duda. Laxmi, la vanguardia, ha tolerado sus transmisiones porque Zabala no cree que debamos interferir en la política civil. Ahora veo que ha sido un error. No podemos permitir que nadie ponga en peligro nuestra alianza con la Casa de la Luz, sean cuales sean los motivos. Los ciudadanos deben ver a los Elixni como personas, como iguales. Ve y sé el ejemplo de calma que necesita la ciudad. Escucha sus preocupaciones y contén la tensión mientras doy con los responsables. Es hora de que Laxmi y yo tengamos una conversación. Silencio. Ya veis, tanques de éter destruidos, subidistros saqueados, nuestro hogar destrozado. Y no hay ningún testigo. No me sorprende. Los lugareños han estado bajo mucha presión. Podría haber sido mucho peor. Tanta destrucción no beneficia más que a los Vex. En lugar de enseñar a tu gente a temernos, diles la verdad. La verdad es que tu especie se ha aprovechado de nosotros durante siglos. Nada de lo que yo pueda decir hará que lo olviden. La Casa de la Luz nunca ha ido contra la humanidad. Vuestras casas y títulos no son más que política. Sois caídos. Nos prometisteis protección. Y os la dimos. Permitimos que os instalarais y revolotearais por nuestra ciudad. Pero la simulación Vex continúa. Si no os gusta el trato que recibís tras vuestro fracaso, lo mejor que podéis hacer es iros a otra parte. Los vuestros han destruido lo poco que teníamos. Ni siquiera tenemos a dónde ir. La humanidad ya se enfrentó a ese desafío. Construimos una ciudad con murallas para mantener a los enemigos fuera. Donde les corresponde. Hemos oído sus transmisiones y sentimos la energía de sus palabras afiladas como cuchillas que apuntan a un enemigo. A nosotros. Nadie puede convivir con sus verdugos. Es impensable. Mira, San. Yo puedo contarte cuatro cosas sobre los verdugos. Atentos. Y muchas gracias, Sandryu. En su momento nosotros florecimos en una ciudad grandiosa. Pero no duró mucho. Nuestra gran máquina nos abandonó. Y cuando la seguimos, nos enviasteis algo. Una criatura movida por el odio. Aniquiló nuestras grandes casas sin esfuerzo alguno. Y luego vino a por los que quedábamos. Ningún lugar se libró de su ira insaciable. Para él, hasta el más inocente de los Enixni era un simple caído. Podríamos matarlo, pero por poco tiempo, enseguida volvía a la vida y se alzaba. Si sus mortíferas garras te atrapaban, te atravesaba con su cresta raída, te arrastraba entre gritos hacia su infecta coraza. No, no vivías para contar esos horrores. Lo llamaban. Lo llamaban el santo. Ahora mi gente tiene que ver a ese ser cada día. Y él nos ve. Para sobrevivir, todos debemos aprender a vivir con nuestros fantasmas. Este reparto de odio, como diría mi padre, es decepcionante, pero no sorprendente. Algunos Enixni creen que los guardianes nos atacan sin razón. Pero yo soy escriba y sé que no es así. Muchas acusaciones de Laxmi son ciertas. Los Enixni han pasado siglos atacando la última ciudad. Estaban desesperados, sí, pero también resentidos, porque la Gran Máquina los había abandonado. Desde el Tornado, todos los Kells han intentado unir a los Enixni en contra de la humanidad. Esa mentalidad violenta ha sido una debilidad. La Casa de la Luz quiere unir a Enixni y humanos no enfrentarlos. Y así es como nos reciben. Creo que esta es la estrategia a la que llamáis Envenenar el Pozo del Pueblo. Por suerte, tenemos Aether para sobrevivir hasta que terminen las reparaciones. Pero la situación es preocupante. Cuando Ikora Rey nos ofreció refugio, vimos por sentado que tenía autoridad para hacerlo. Pero cuanto más tiempo pasamos aquí, más nos preguntamos si realmente hay alguien al mando en esta ciudad. Los líderes no parecen contar con la lealdad del pueblo. Esta inestabilidad pone al Kells Mishrax en una posición difícil. Muchos miembros de nuestra casa no querían venir, pero confiaron en el criterio de mi padre. Ahora su discurso de tolerancia y perdón parece ingenuo. Quizá ese fuera el objetivo de los atacantes. Me sorprende que la humanidad quiera destruir una representación de la Gran Máquina. Mi investigación con los insomnios reveló que la humanidad también la veneraba como nosotros. Sin embargo, mis observaciones personales no avalan esa conclusión. Sé que en la ciudad había un orador oficial. Una especie de clérigo que comunicaba la voluntad de la Gran Máquina. Sin embargo, según los registros humanos, nadie ocupó su lugar tras el ataque de Dominus Goul a la ciudad. Dejar a la Gran Máquina sin representante entre las personas parece bastante herético. Muchos Seliksni creen que la humanidad da por sentadas las bendiciones de la Gran Máquina, igual que hicimos nosotros. Quizá tengan razón. Lamento que hayas tenido que presenciar mi arrebato con el líder de los cálidos. La diplomacia no es lo mío y a veces puedo ser algo brusca. Sé que se han hecho cosas terribles en nombre de la ciudad. En nombre de la secta guerra futura. En mi nombre. Pero tú lo entiendes. La ciudad está viva y rechaza a los caídos, como las fiebres que queman infecciones. Hablaré con el líder de los caídos. Dile que la secta guerra futura repondrá personalmente sus suministros cuando estén listos para irse. No quiero que piensen mal de nosotros. Sé que son tus socios. ¿Qué ciudad tendríamos si todos tuvieran un corazón tan grande como el tuyo? ¿Has oído la canción del pueblo por la ciudad? Alzaos unidos, marchad hacia el sol. Palabras de un pueblo que anhela el amanecer de esta noche interminable. Un pueblo que no ha perdido la esperanza. Yo tampoco. Y por si te lo estás preguntando, este no era el conflicto que vaticiné. No. Eso será después. Si no puedo impedirlo. Ya no tengo nada más que decir. Laxmiros, el santo, no sé si les ha llegado. La verdad es que ni siquiera sé si te ha llegado aquí. La oscuridad de esta noche me pesa más que cualquier otra. Te aseguro que no dejaré de luchar por la gente de esta ciudad. Incluso por los responsables de esto. La luz fluye en nosotros. La concentramos con el prisma de nuestra voluntad. Los que nos atacaron estaban cegados por el miedo. Envenenados por discursos de odio. Tenían la idea equivocada. Estaban manipulados. Pero ellos no son el enemigo. No queremos venganza. No somos los monstruos que algunos creen que somos. Recorrer el sendero de la luz requiere fuerza. En eso pensaremos esta noche. Mientras nos carcomen el miedo y el hambre. Y nuestras crías duermen sobre cenizas. Ahora, como veis, las cosas están muy tensas en la última ciudad. Se prevé una guerra civil. Es lo previsto tal y como está actuando el Lakshmi. Y por lo que sabemos está comprometida. Teniendo en cuenta que la red de la secta Guerra Futura ha sido comprometida por Sabazon. Así que 100% sabemos que las visiones que recibe con la máquina han sido comprometidas también. Y probablemente la hacen ver un futuro en el que los responsables son los Elixni para volverla contra ellos. Es decir, no es totalmente culpa de Lakshmi. Está siendo manipulada por Sabazon. De cualquier modo, es la que está comenzando esta guerra civil. Y es muy probable que la haya. Al igual que esa invasión que visiona. Vale, probablemente no ocurra tal y como ella espera. Pero sí, van a ocurrir grandes catástrofes en la última ciudad. Ahora, también hemos mencionado, bueno, han mencionado múltiples veces el Sabotaje. Y algo muy importante respecto a eso es esto que veis de fondo en pantalla. Que es la carta Sabotaje. Vale, que nos dan con el lore de esta semana. En particular es realmente interesante. Y esta es la que, como os digo, incrimina al cuervo. Vale, porque supo del Sabotaje. Y de que estaba tomando lugar, vale. Estaba ahí presente. Sin embargo, no hizo nada. Vale, así que escuchad atentamente esta carta. Dos docenas de humanos, encubiertos con máscaras improvisadas, se escabuchían por el distrito Botsa en la oscuridad. Algunos iban armados, pero la mayoría llevaban herramientas de trabajo, palancas o llaves inglesas. Querían infiltrarse en el distrito Lixney y encontrar indicios de violencia. Si no lo conseguían, tenían intención de dejar bien claro que la Casa de la Luz no era bienvenida en la última ciudad. Con cuchillos, rasgaron estandartes. Unos vapores tóxicos impregnaban el aire y resonaba el traqueteo de las latas de pintura. El zumbido de la maquinaria que los rodeaba ahogaba el ruido de sus actividades y unas voces discutían a susurros en tono conspiratorio. Creo que es comida. Le susurró una joven a su compañero, mientras echaba una mirada cautelosa por encima del hombro. No vio a nadie y se agacharon junto a un gran tanque de éter. Pensó que los Lixney debían estar congregados en algún edificio cercano. ¿Acaso dormían alguna vez? Ven, ayúdame, dijo su compañero, señalando lo que parecía ser un panel de control. Entre los dos, retiraron la placa frontal. Una maraña de cables quedó al descubierto. Intercambiaron una mirada furtiva y empezaron a arrancar cables apuñados, con las manos temblorosas y el corazón acelerado por la emoción. Un silbido grave, similar al reclamo de un pájaro, atravesó el aire nocturno. Alzaron la mirada y, a pocos metros de distancia, vieron a un cazador con el rostro oculto por un almete. Los apuntaba con un cañón de mano que empuñaba desde la cadera. Sus cómplices, atraídos por el ruido, se acercaron analizando sus diferentes posibilidades. Y a nadie le gustaba ninguna de esas posibilidades. Incluso los que habían venido armados estaban preparados para encontrarse con algún caído. Pero no con un guardián. —No quiero problemas —susurró el cazador. La mujer se quedó inmóvil y el joven que la acompañaba se aceró al cazador apretando los dientes. —No —le suplicó su compañera. —¿Estás loco? Le tiró del brazo para que se escondiera detrás del tanque de éter destruido. Pero él se asultó. Lentamente avanzó hacia el cazador. Dijo, —Estás en el bando equivocado. El cazador tiró del percutor de su cañón de mano con un clic. —No lo creo —respondió el cazador. Como no tenía ninguna intención de poner a prueba al cazador, el joven se giró y anunció, —Vamos. El cazador entrecerró los ojos. El joven pasó a su lado y escupió a sus pies. Entonces, una sensación antigua y horrible nació en su interior. Tuvo que hacer un gran esfuerzo por contenerse y no disparar. Los conspiradores salieron de sus escondites uno por uno y desaparecieron en la oscuridad. Algunos murmuraban insultos entre dientes contra el cazador, pero ninguno se atrevía a mirarlo. En pocos minutos, la zona quedó desierta a excepción del cazador, que se quedó en la calle hasta que su espectro apareció sobre su hombro. —No habrías disparado, ¿no? Gorgeó con preocupación. El cazador vaciló mientras enfundaba el arma. —Tenía que hacerles creer que iba en serio, Glint. —Pero no ibas en serio, insistió el espectro. Sin decir nada, el cazador empezó a abrirse camino entre la destrucción. Pronto alguien daría la voz de alarma y no quería estar ahí cuando eso ocurriera. —Dime que no ibas en serio, dijo de nuevo el espectro sin seguirlo. —¿Verdad? —En fin, esta carta nos explica cómo Glint está dudando de el cuervo. Y el cuervo ha recordado algo, un sentimiento que puede ir más allá de su vida como el cuervo, y puede quizás tener que ver con Uldren y el hombre que fue antes de ser resucitado como guardián. Sería algo muy interesante, teniendo en cuenta que los guardianes realmente no recuerdan su vida pasada. De cualquier modo, algo está ocurriendo con Uldren, o sea, con el cuervo. —No creo que sea el máximo responsable de lo que ha ocurrido, del sabotaje. Lo que queda claro es que no dio la voz de alarma respecto a eso, ¿vale? Vio cómo estaban ahí el grupo de saboteadores y dejó que se marcharan tal cual, sin decir nada. Y también tuvo las ganas de pegarle un tiro a uno de ellos, así que sí que parece que está ocurriendo algo con el cuervo. Y a eso os recuerdo tanto la influencia de Osiris, que es Abazún disfrazado de Osiris, os lo expliqué hace poco, tanto como por el hecho de que la temporada de los elegidos, y me parece que ahora también lo escuchamos silbar la canción de Sabazún. O sea, que es posible que esté comprometido también, así que lo vigilaría mucho, ¿vale? Dicho eso, como veis, se adecina a una guerra civil, ¿vale? Dudo que se pueda parar, ¿vale? Hay múltiples personas involucradas, Sabazún está disfrazada de Osiris, ¿sabes? liderando la vanguardia. Lakshmi 2 también tiene un poder increíble, sobre todo político, a la hora de convencer a la gente del pueblo y se avecinan catástrofes. En fin, teníais que enteraros de esto y enteraros bien, si es que no le habíais prestado mucha atención. Así que espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido de ayuda. No hay mucho más que analizar ahora, ¿vale? Las cosas están como están y la historia la ha explicado bastante bien ella misma, por sí sola. Por cierto, Bungie está haciendo un gran trabajo con eso, con la narrativa de esta temporada. Y por ahora lo vamos a dejar, pero continuaremos con ello, sin duda, ¿vale? Hay mucho de lo que hablar, así que atentos a próximos vídeos, pero por ahora eso es todo. Muchos de eso, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós.